Suben, suben, suben para esto, suben ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya, quieto, quieto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Drancho, derecho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperoso! Sí, pero alguien vino timeino vicepresidente… ivities vicepresidente. Speaking of times, ¡Gracias! 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 ¡No trajiste al Fari! ¡Gracias! conael ¡Gracias! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Br trap! ¡Liz va! ¡Liz va.? ¿Dónde? ¡Liz va! ¡Maldito! ¿ Maldito? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Me había escuchado! ¡Bien! 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 ¿No? Ya hay espacio bolsa Ya hay espacio ¿No? Si Ya hay espacio bolsa Ya hay espacio bolsa ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 Ya veo por teléfono, cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!